Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás gracias Dios alabado seas tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu Santo se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo 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 Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Juraré con limpio corazón que sólo cante para Ti. Con la mirada puesta en Ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver. Dejarnos seducir, Señor, andar por Tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Orar hablándote de Ti, de Tu silencio y de Tu cruz. De Tu presencia que escaló, dejarnos descubrir por Ti. Orar también en sequedad, las manos en Tu hombro, Señor. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante Ti. Jesús, en Ti confío yo, Jesús, en Ti confío yo. Confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de Tu inmenso corazón. Son dos rayos, que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Oh Cristo, te digo que vivo que en Ti confío yo. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Padre eterno, creador y salvador, ven llena mi alma, fortaléceme la tú, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran ternura, amor y comprensión, cuánta grandeza, piedad, paz y perdón, cuánta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Yo grito y digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo y en ti confío yo. Señor, yo grito y en ti confío yo. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo grito y en ti confío yo. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En el Espíritu y en ti confío yo. En el Espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Señor, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo grito y en ti confío yo. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En el Espíritu y en verdad yo te quiero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero 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 adorador. Gracias por ver el video Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Líbrame del mal Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Señor Jesús Con humildad Nos presentamos ante ti Ya conocen nuestros errores Te pedimos que nos sanes Que nos limpies Que nos concedas tu amor Y tu paz Y tu paz Cantemos Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Líbrame del mal Toca mi corazón Líbrame del mal Para alcanzar la santidad Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi amor Llena mi amor Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Llena mi amor Llena mi amor Llena mi amor Llena mi amor por tu poder, lléname, lléname, oh tu bondad, lléname, lléname, oh tu presencia, lléname, lléname, oh tu poder, lléname, lléname, oh tu bondad, lléname, lléname, oh tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, oh tu bondad, lléname, 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 oh tu poder, lléname, lléname, oh tu bondad, lléname, oh tu bondad, lléname, oh tu bondad, Espíritu de Dios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar, mi actuar, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar, mi actuar, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname, tú, díselo ahí al Espíritu Santo, tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sana mi vida. SANA MI SER, ESPÍRITU DE DIOS, SANA MI VIDA, SANA MI ALMA, SANA MI SER, SANA ME, SANA ME, CON TU PRESENCIA, SANA ME, SANA ME, CON TU PODER, SANA ME, SANA ME, CON TU AMOR, SANA ME, SANA ME, CON TU PRESENCIA, SANA ME, SANA ME, CON TU PODER, SANA ME, SANA ME, CON TU AMOR, ESPÍRITU DE DIOS. VEN ESPÍRITU SANTO, INFLAMA MI CORAZÓN, ENCIENDE EN EL FUEGO DE TU AMOR, ENVÍAME UN RAYO DE TU LUZ. DON ALTÍSIMO DE DIOS, FUEGO ARDIENTE Y UNCIÓN, CAUDAL DE CARISMAS Y GRACIAS, INFUNDE TU GRAN LUZ EN LA CREACIÓN. O ETERNO CONSOLADOR, DIRIGE NUESTRAS ALMAS, DANOS A CONOCER LA VERDAD Y EN UNA FE RENOVADA TESTIFICAR, Y CON TU FORTALEZA, PODER LA IGLESIA EDIFICAR. Queremos ser apóstoles, y vivir un pentecostés. Recibir tus siete sagrados glores, y alcanzar la plenitud. Para formar una nueva estirpe, de cristianos verdaderos, y así evangelizar. En unión del Padre Creador, en unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador, y de nuestra Madre María. Proclamamos la fiel promesa, y el Padre nos envió. Recibiréis la fuerza del Espíritu, y seréis mis testigos hasta el fin. Hoy queremos ser apóstoles, y vivir un pentecostés. Recibir tus siete sagrados glores, y alcanzar la plenitud. Para formar una nueva estirpe, de cristianos verdaderos, y así evangelizar. En unión del Padre Creador, en unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador, y de nuestra Madre María. Hoy queremos ser apóstoles, y vivir un pentecostés. Recibir tus siete sagrados glores, y alcanzar la plenitud. Para formar una nueva estirpe, de cristianos verdaderos, y así evangelizar. En unión del Padre Creador, en unión del Hijo Redentor, en unión del Espíritu Santificador, y de nuestra Madre María. En unión del Padre Creador, en unión del Padre Creador, en unión del Espíritu Santificador, y de nuestra Madre María. En unión del Padre Creador, en unión del Padre Creador, en unión del Padre Creador. En el Señor, y la ha obrado. En unión del Padre C BPREA, en unión del Padre Creador. Dilo Pues no encuentro las palabras ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo expresarte mi Cristo? Dilo El agradecimiento que hay para ti Dale gracias Agradecimiento ante mi corazón Tanto de alegría me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento le sirvo a mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón Tanto de alegría me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Sí Señor Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Señor Queremos darte gracias Por lo que has hecho en nuestras vidas Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas En este momento El Señor pone en mi corazón que te diga Hermano, hermana Él sabía Que estaría necesitado de Él Por eso ha inspirado estas palabras Por eso ha inspirado este canto Somos solamente siervos inútiles Que hemos hecho Lo que teníamos que hacer Dios ha inspirado este canto Dios ha obrado en tu vida Dios ha obrado en tu corazón Bendito seas Démosle gracias todos juntos ahí donde estás Dilo Al pensar Al pensar Dios mío En todas las cosas Dilo En todas las cosas Que me has dado Mi corazón Mi corazón Se turba de emoción Pues Pues no encuentro las palabras Como expresarte Mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento Que hay para ti Agradecimiento Hay en mi corazón Un canto de alegría Me elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios Que mi Dios Me ha dado Que hay para ti 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 Agradecimiento Al bendir Tu corazón Un canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios Me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias Jesús Yo te quiero perdonar Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor Te rescataré Te rescataré Y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mi con confianza Ven a mi con confianza No tengas miedo Que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Mi divina misericordia Dime Jesús en ti confío No me es más que yo No me es más que yo No me es más que yo Y no me es más que yo Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia yo te quiero me abordar Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia yo te quiero me abordar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Dime Jesús en ti confío Dime Jesús en ti confío Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Precioso Señor Consolador Venvenido Espíritu Santo Venvenido Espíritu Santo Venvenido Espíritu Santo Venvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo que brota el corazón, oh Rey celestial. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón. El Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos, y mi fe. Poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. cambiarás mi corazón. Mira. Mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave Maria, Ave Maria Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí, por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su nariz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ahora te saluda. Adiós. Gracias por ver el video. Querido Padre, cansado vuelvo a ti, haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón, y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo aquí. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo aquí. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo aquí. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo aquí. Lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón. Sentirme libre desde tu libertad, ser un signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo aquí. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo aquí. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo aquí. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo aquí. Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe. Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte. Tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a él, míralo a él, míralo a él, míralo con fe. Y él te ayudará, porque Jesús tiene poder. Míralo a él, míralo a él, míralo a él. Él tiene poder. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti. Tiene poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo él puede hacer. Míralo a él, míralo a él, míralo a él, míralo a él. Él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso, puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras. Míralo a él, pero míralo con mucha fe. Es Jesús el Maestro y está aquí. Clámane a él en este momento y él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a él, míralo a él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti. Poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo que sólo él puede hacer. Míralo a él, míralo a él, míralo a él, él tiene poder. Míralo a él, míralo a él, míralo a él. Míralo a él, míralo a él, de donde tú estás. Míralo a él. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.